¡Ey! ¡Buenas a todos, mis pequeños cazadores! Volvemos de nuevo a mi canal, y en esta ocasión, Monster Hunter. ¡Ay! Pues sí, en un día hemos llegado a 20 likes, es impresionante, es que no me lo creo yo todavía, no estoy yo ahora mismo en mis cabales. Bueno chicos, como os prometí, os daré un consejo, ¿vale? Para poder conseguir los objetos, multiplicarlos, lo que sea, y no, no necesito vuestra cuenta, esto no es jabo, y en Monster Hunter no hay cuentas, ¿vale? A no ser que me pase vuestra partida, que la tenéis guardada, yo no puedo hacer nada. Entonces, muchos de vosotros preguntaréis, madre mía, Cori, ¿cómo lo hago? Es que, tío, estoy hasta las narices de enfrentarme al mismo monstruo 20 veces, y yo, no os preocupéis, para eso estoy aquí. Y muchos de vosotros conoceréis este consejo, no es un truco más bien, es un consejo, ¿vale? En primer lugar, creo que debería funcionar, y el objeto en sí se llama, es un objeto, ¿vale? Se llama pico expansión, ¿cómo se consigue? Pues, viniendo aquí, a la escuela de entrenamiento, y vosotros diréis, ¿me está fascinando? Pues, posiblemente, no. Este objeto se consigue solamente si te enfrentas desde el Tigrex, que debería tenerlo yo por aquí, sí, desde el Tigrex, a superiores. Como puede ser, más o menos, este, que, digamos que de todos, es el más fácil. Es decir, si el nivel superior es de 4 estrellas, llegamos a conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora mismo? Mira, ahora mismo me voy a enfrentar a los monstruos, a uno de ellos, y si me da el objeto, con suerte, bueno, tampoco es tanta suerte, la verdad, depende del objeto que utilizamos, depende del objeto que vayamos, del arma que vayamos a utilizar. Por ejemplo, esta no, esta, por ejemplo, sí, no la puede dar, un 100% con martillo, como yo he recomendado un montón de veces, las armaduras de pasario y demás también convienen un montón. Esta, un 90%, todo muy recomendable, y esta, que fue la que utilicé en desbloquear al Fatalis. Así que, bueno, chicos, lo dejamos por aquí y volvemos en un segundo. ¡Hasta luego! Volvemos de nuevo, y bueno, me acabo de cargar a este chiquitín, y supongo que me darán lo que estoy buscando, porque si no vemos que haré bastante, entonces he estado perdiendo el tiempo para nada, y me estoy arriesgando volviendo a grabar esta parte en vez de utilizar un monstruo diferente. Pero normalmente este siempre me lo ha saltado, normalmente, y además que tenemos muchas más posibilidades. Yo no sé por qué tengo la manía de... Pues no, no me la ha dado. Segundo intento. Volvemos de nuevo, estoy medio empanado, estoy medio empanado, y por fin hemos conseguido lo que estábamos buscando. El pico expansión, por fin. He matado al Diablos, por si alguien se lo está preguntando. Y sí, vamos a utilizar ahora lo que os estoy diciendo. Vale, os voy a comentar, ¿vale? Así por encima, porque al parecer es lo que me ha pasado. Tenéis que hacer como... O sea, cuidado, ojo, cuidado con esto, ¿vale? Mayoritariamente tenéis que hacerlo en un tiempo bueno, ¿vale? En el campo de entrenamiento tenéis que hacerlo bastante bien para poder conseguir el pico de expansión. Me cago en su prima, en su padre y en todo lo que se me nea. Joder, cómo me ha costado sacarlo. Que estaba empezando a grabar el vídeo a las 10 y son ya las 11 y cuarto, ¿vale? Ha pasado una hora y cuarto desde que empecé a grabar el vídeo. Bueno, entonces, como os comenté en el vídeo anterior, voy a enseñaros para qué sirve el pico de expansión. Y básicamente lo que venimos es aquí, o en vuestro equipo, por ejemplo, le damos a combinar, ¿vale? En la última tenemos aquí el pico de expansión. Y como vais a poder comprobar, el pico de expansión sirve para... Mira, para algunos materiales, no todos, pero para algunos materiales, pues mira, ¿veis? Y ahora vosotros preguntaréis, pero a Cori, ¿me quieres comentar para qué sirve? Y yo, encantado, lo voy a explicar ahora mismo. Es más, lo voy a ver. Veis que tengo ahora mismo una mariposa fantasma, ¿verdad? Vale. Pues saca otra mariposa fantasma, pero me ha dado otra más. Es decir, ahora que tengo dos, van a ser cuatro la siguiente vez. O sea que creo, más o menos, siempre sirve para duplicar un objeto. Por ejemplo, una piedra lava, que normalmente se consigue en Alacantor y te ha costado un montón. Yo tengo seis porque conseguí un par de picos de expansión más. Entonces, no se puede craftear de ninguna manera con combinaciones ni nada. No se puede hacer absolutamente nada para conseguirlo, excepto lo que acabo de hacer yo. Es ir a la zona de entrenamiento. Y todos los... o sea, del Diablos... no, perdón. O sí, ahora mismo lo vamos a mirar otra vez, que para que estéis seguros y lo hagáis vosotros mismos. A partir de... de aquí, del Diablos, todos los demás... O sea, a partir del Diablos. Quien dice a partir del Diablos dice... Diablos, Gravios y Kirin. Os sueltan esos picos, ¿vale? Tenéis que hacerlo en un buen tiempo, tenéis que hacerlo rápido. Y hay algunos trucos más, ¿vale? Vamos a poneros el ejemplo de que... De que otro ejemplillo más sería ir aquí y hablar con este tío. Y en todas las misiones de Cazador de Tesoros tenéis que llegar a 30.000 puntos más o menos, ¿vale? Tenéis tiempo de sobra, podéis conseguirlo perfectamente. Y cada vez que llegáis a los 30.000 puntos de recompensa final os da un pico expansión. Y por último, en misiones de rango G, los Shakalakas, si tienes bastante suerte, te sueltan... Te sueltan eso mismo, el pico expansión. Entonces, os he dado ya tres formas de conseguir el pico expansión. No tener que enfrentaros a los monstruos 1.500 veces. Y como podéis comprobar, funcionan con casi todos los materiales. No sirven siempre para todos. Pero, por ejemplo, para mí, en mi caso, la mariposa fantasma me sirve bastante. Entonces, chicos, me vais a decir... Bueno, pues yo ya lo sabía, pero ¿y los que no lo saben qué? Bueno, más vale prevenir que curar. Entonces, chicos, espero que este consejo os haya ayudado, la verdad. Porque yo cuando lo descubrí me quedé... ¡Ay, Dios mío! Me has dicho que podía haber hecho esto todo este tiempo. Y va y... Por cierto, si alguno de vosotros pregunta... ¿Pero tiene algún límite o algo así? Bueno, veamos de qué rara haces la mariposa fantasma. De raro 5 y lo puede hacer. Entonces, digamos que con cualquier material lo puede hacer en cualquier momento, creo. Pero ya sabéis vosotros que los mismos adornos no son materiales. Entonces, no lo va a poder hacer. Pues bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. ¡Venga! ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!